¿Por qué vivo en un búnker de supervivencia? ¿Por qué en el exterior acecha una pes... Me llamo Branch y soy un troll sabilla Llamada Poppy ¡Y cinco, seis, siete, ocho! ¡Todo el mundo baila! Poppy es la líder de los trolls y no tiene la culpa de ser tan rematadamente feliz Nunca ha tenido que enfrentarse a un problema ¡Hasta ahora! ¿Cupcakes? Branch, acaba de atacarnos un verguen ¿Un verguen? ¡Se los ha llevado a todos! ¡Papá! Muy lindos y muy tiernos Ahí está la ignorancia el cual pone en riesgo a sus almas de sus niños y sobre todo las maldiciones sin quebrantar que después conllevan Yo también quiero aprovechar este momento para decirles a ustedes en sus casas Me acaban de informar que luego de culminar todo lo que ha sido el ciclo de debates en el Congreso de la República hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias que esperábamos todos nosotros y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad Hoy pensamos en tantos niños violentados Hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables y hoy como país reaccionamos y como país le damos un mensaje claro en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución donde los derechos de los niños están por encima de los demás para decir que el país se une en una sola voz y es que a todo aquel que pretenda agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría de un niño violentándolo, agrediéndolo, violándolo y lo que es aún peor aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante muy lindos y muy tiernos ahí está la ignorancia el cual pone en riesgo a sus almas de sus niños y sobre todo las maldiciones sin quebrantar que después conllevan en Colombia se dice crear una ley para proteger a los niños claro está, no voy en contra de ello solo que esa ley se la aplican a los más pequeños pero ellos saben que las empresas los medios de comunicación Caracol, RCN y demás medios colaboran para que se viole también la parte de la naturaleza psicológica y la parte espiritual de los niños, de las niñas sacan leyes pero solo nomás para ellos curirse y así mismo ganar votos eso es lo que busca este presidente y los demás encontrar una herramienta perfecta para desarrollar sus actividades de palabras persuasivas y de humana sabiduría mientras que todos los contenidos audiovisuales que existen en Colombia todos tienen pornografía todos tienen incitación al homosexualismo lesbianismo a la droga no hay ningún control en el internet no hay un control en los televisores en los canales y debería que aplicarse también la ley para ellos que le hacen daño de una forma exagerada a la parte visual de los niños en los colegios también están promoviendo este tipo de muñecas y promueven también la brujería el ocultismo y hablan de proteger a los niños se promueve la hechicería a través de el engaño que dice que el 31 de octubre es el día de los niños y eso no es cierto eso es falso entonces debería de aplicar a todo rigor todo lo que se hable de protección realmente sabiendo que en nuestro país colombia existe la libertad y esa libertad está mal mal libertada porque aquí se imponen las cosas de una forma política y ocultista una cosa es que ya una persona adulta ejerza lo que quiera por su albedrío por su voluntad claro está que esa vida que lleva tiene una razón de ser y un principio el principio es el que está viendo en estos momentos en colegios los rectores promueven todo desorden que causa daño a los seres humanos los niños terminan con una depresión altísima y vemos también los resultados de una rebeldía consciente dios le demandará a cada padre de familia pues está callado y participa comprándole juguetería subliminal no sólo bélica sino subliminal maligna ocultista muñecas de hechicería muñecas de brujas muñecas de demonios de espíritus malignos todo eso está llegando en las manos de los niños entonces la ley debe ser también para las empresas que promueven el satanismo como unas empresas en colombia que promueven abiertamente las cosas malas ya es Halloween bueno ya casi ya casi es Halloween pero mire para mí todo el año es Halloween vamos a empezar con una serie de muñecas diabólicas poseídas por el mal el día de hoy haremos una bruja una bruja maldita poseída por Satanás ahhh ¿dónde están las entidades que dicen que protegen realmente a los niños por curaduría defensoría y demás entidades que dicen que protegen a los niños porque no los protegen incluso de los medios de comunicación de los cadenas radiales de las televisivas cotidianas en Colombia donde pasan a diario todos los días escenas pornográficas y demás cosas ocultistas que son dañinos para la mente su psicología de los niños de las niñas no se encuentra la intervención de ellos no sé por qué no lo hacen solo quieren quitarle los niños a los padres de familia en vez de ayudarlos a levantarse se los quieren quitar eso es lo que hace bienestar familiar quitar los niños y no darles oportunidad a las madres para que puedan tener una mejor vida por ende salen prácticamente los niños adoptados a la fuerza y sus padres su madre quedan sufriendo para una vida eterna en la tierra hola como están yo soy pablo rosales voy a hacer este video express pero es urgente y es importante por favor véanlo desde principio a fin y compártanlo con todos los padres porque esto está muy peligroso primero consideremos una cosa un juguete es algo muy importante para un niño le produce felicidad hay un apego a cada juguete y los niños deciden andar con su juguetito pero de todas partes porque llegan a amarlo y llegan a frustrarse cuando el juguete se les daña yo lo he vivido tengo tres hijos que es mejor regalarle un juguete porque es cuando al niño se le hace verdaderamente feliz ese regalo va directamente al corazón del niño sin embargo en los tiempos en los que estamos en los cuales se está promoviendo deliberadamente el amor sensual y sexual de adultos hacia niños hay juguetes peligrosos y creo que esto es solo el inicio el video que estoy a punto de mostrarles nos revela un juguete de la serie Trolls de la cual ya hay dos películas primero quiero que veamos el juguete y luego vamos a ver la película o un pedacito de la película para que ustedes entiendan que es todo un concepto donde van a llegar a los niños a través de películas a través de juguetes y quien sabe que más cosas se trata de Poppy la protagonista de Trolls 2 a simple vista es una linda muñequita adorable aquí está su cajita es parte de la película Trolls ya la número 2 se llama World Tour con la bandera del LGBT clásico así que ya lo vemos venir en la parte del envoltorio dice que si presionas en esta parte como en su pecho produce soniditos y canta que lindo y bueno este producto está disponible en Estados Unidos obviamente y en otros países donde ya la pandemia ha pasado a otro nivel y aparentemente es un juguete inofensivo pero cuando los padres han estado buscando donde se activan los sonidos ocurre algo interesante down here I figured a video was the best way so I just touched her tummy and she's going to sing for a minute but down here is a button right here on her privates and if you push those she makes these sounds boop weee like a gasping sound and I know some of you may not like think this is a big deal but especially since I've had kids like this is wrong it's like this is wrong it's like this is wrong for one this button it says nothing about this button on the box nothing it's just it's just there and it makes a gasping sound when you touch your privates and to me it's just like sexual sounds and it's al levantarle las piernas se activa una canción las chicas solo quieren divertirse de Cyndi Lauper y oh sorpresa los sonidos se activan al tocar en sus partes privadas o donde deberían ir las partes privadas de los seres humanos el envoltorio no dice por ninguna parte que la manera de activarse sea en las partes privadas porque porque si el envoltorio lo dijera entonces el juguete se vendería en una tienda de juguetes sexuales pero no es un juguete lanzado para nuestros niños manda fuego señor que tal eso aberrante yo quiero preguntarles ya le podemos llamar imposición o todavía hay que llamarle conspiración esto es loco y para todas aquellas gentes que me dicen si no hubieras comenzado a hablar de los map no se le habría dado tanta promoción usted está equivocado porque lo que esta gente quiere es que nos quedemos callados y cuando nos hemos quedado callados es cuando han logrado imponer todo este tipo de basuras en las mentes de los niños y de los jóvenes esto ya no hay que callarlo esto hay que detenerlo tenemos que hacerlo consideren esto todo es tan sarcástico que nuestra propia cara nos enseñan un juguete en el cual hay que tocarle a la niña sus partes privadas perdón hay que tocarle a la trollcita porque no es una niña pero si es una representación de una niña hay que tocarle sus partes privadas hace sonidos sexuales digamos o sensuales eso es lo que dice esa madre de familia no lo dice Pablo Rosales lo dice esa madre le tocan sus partes privadas y hace sonidos sensuales y la canción que está de fondo es la canción las chicas solo quieren divertirse la canción ochentera de cindy loper o sea le están diciendo a las chicas solo quieren divertirse toquen sus partes privadas y ojo con esto yo sé que algunos están pensando es como un hombre va a tener una juguetita de esa no es que están enseñando a las niñas que le toquen su parte privada a otras niñas y esto no solo podría exponerles a otras niñas que ya son hiper sexualizadas sino que también les podría enseñar que es divertido que un adulto toque sus partes privadas levante sus piernitas y le saque soniditos es aberrante ah pero les dije que les iba a enseñar parte de la película quiero decirles que la película se estrenó durante la pandemia en abril estudios universal lo tenían planificado desde el 2019 dijeron vamos a lanzar esta película y a pesar de que todos los demás estudios pospusieron sus grandes estrenos universal lo lanzó en abril y costaba 20 dólares el alquiler de esta basura por 48 horas y lo sorprendente es que ha roto todos los récords y es la película lanzada en streaming que más ha recaudado en la historia de la humanidad hasta dónde vamos a llegar querida humanidad nos hemos arruinado vean la chulada que la gente ha estado alquilando un macho teniendo hijos por favor ya sabemos de qué va esto esta película es para promover la ideología de género desde el mismo trailer manda fuego señor aquí es donde muchos de los que no utilizan el streaming tanto como otras personas le dan gracias a dios y le dicen gracias dios porque no la hemos visto ni sabíamos que la habían lanzado sin embargo estos juguetes están en todas partes estas malas intenciones están por todas partes y están metiendo ahí sus ideologías y están lavándole el cerebro a nuestros hijos el asunto aquí es que es crítico como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y una de las cosas más elementales que hay que enseñarles a cuidar son sus partes privadas si usted tiene niños pequeños vaya al son tus partes privadas nadie las puede tocar nadie esto es un tesoro que dios te ha dado agradecelo es magnífico es un diseño perfecto pero nadie te las puede tocar y nadie te las puede ver si alguien quiere jugar contigo enseñándote sus partes privadas y pidiéndote que tú le muestres tus partes privadas tienes que gritar y tienes que decirme a mí eso es muy peligroso no se lo permitas a nadie discúlpenme esa es una enseñanza totalmente urgente necesaria para nuestros hijos y es exactamente la idea contraria de lo que les están enseñando están diciendo a los niños levanta tus piernitas las chicas solo quieren divertirse eso está mal desde todos los puntos que lo vean al igual que está mal enseñarles a los chicos que pueden quedar embarazados y me van a salir con lo mismo de que es que una película no le va a cambiar la opinión a un niño no lo va a hipersexualizar y esto y lo otro el problema es que no es solo una película es que todas las películas la mayoría de las series están haciendo lo mismo esto es un adoctrinamiento masivo no se trata de solo este juguete este es el sex shop donde se venden juguetes sexuales ahí debería estar para que lo compren los pervertidos y las pervertidas que ya tienen la mente corrupta pero esto no es para un niño ese dispositivo para activar los sonidos se le pudo haber puesto en una oreja cualquier cosa pero no sonidos sexuales en sus partes privadas cuando levanta las piernitas y de fondo la canción las chicas solo quieren divertirse yo creo que la mayoría de padres no quieren que sus niñas se diviertan de esa manera déjenme aquí por favor sus comentarios compartan este video con todas las personas que puedan por favor es urgente es importante y es una lástima yo soy Pablo Rosales en un inspirados tv bastante express nos vemos a la próxima